Música Seguimos con más de escena CB24 y en este vlog nos vamos para el mundo de la música porque me encuentro aquí en estudio con la cantante costarricense Mar Villarreal que nos va a hablar acerca de su primer álbum de estudio y el estreno del videoclip titulado Costa Rica Bienvenida Mar a escena CB24 Muchísimas gracias por tenerme acá, para mí es un honor y un placer esta invitación y el apoyo al artista y músico costarricense Es para nosotros Made in Costa Rica se llama esta primera producción discográfica, háblanos acerca de ella Sí, se llama Made in Costa Rica, bueno es un álbum de estudio, es mi primer álbum, es mi álbum debut tiene 10 canciones, es un álbum completamente de reggae y bueno básicamente es mi introducción a la industria musical Costa Rica, así se titula el primer sencillo de este álbum ¿Por qué ese nombre? ¿Dónde surgió esa inspiración? Bueno, cuando empezamos a hacer esta producción estábamos experimentando y básicamente para mí siempre fue un sueño poder honrar a mi país entonces el sacar Costa Rica como primer sencillo, como sencillo debut es todo un orgullo y básicamente queríamos tratar de comunicar y contarle a la gente de dónde somos, entonces de ahí nace la idea de que mi sencillo debut se llame Costa Rica Costa Rica, tuvimos el estreno oficial por aquí en Escena CB24 nos gustaría que nos hables un poquito de la producción, dónde se rodó cuánto tiempo duraron haciendo esta grabación Claro, este video nos tomó aproximadamente una semana hicimos un viaje en donde recorrimos todo el país tratamos de, es un video realmente representativo donde tratamos de mostrar las bellezas de Costa Rica por ejemplo playas, montañas, ciudad todo lo que involucra a este país y tratando más que nada de comunicar un estilo de vida y fue básicamente un viaje entre amigos y así salió el video y así quedó y el video es lindísimo, por aquí en Escena CB24 lo vimos y sabemos que no estás sola cuentas con la participación de dos DJs muy reconocidos ¿Cómo ha sido este apoyo en tu carrera? Increíble, desde el comienzo bueno, ellos son mis productores DJ Jaren y DJ Kendo ellos pertenecen al sello discográfico Southwood Records para mí ha sido un honor tenerlos como apoyo en mi producción desde el inicio ellos se han involucrado increíble con todo esto más que, bueno, yo soy una artista emergente y contar con el apoyo de ellos de esta manera tan involucrados en mi carrera ha sido toda, no sé, una experiencia súper linda o sea, poder contar con este tipo de producción ellos, muchas veces nosotros no creemos que un DJ pueda involucrarse tanto en la industria musical pero ellos me han enseñado eso, ¿verdad? de que ellos, aparte de su carrera de DJs vienen y se involucran así a full, 100% en mi carrera de producción y súper bien, la verdad es que tenerlos a ellos en esta producción ha sido de las mejores cosas que he podido experimentar sin duda ha sido un apoyo increíble y en este primer álbum Made in Costa Rica que cuenta con 10 canciones me gustaría saber si todas las canciones las escribiste vos ¿cuánto tiempo duró este proceso de producción para las canciones? si se grabaron en Costa Rica, si se grabaron en otro país si, este, bueno, todas las canciones son de mi autoría yo las escribí tenemos un compositor, él se llama Rakesh Dukalo él es holandés y trabaja con nosotros él se encarga de la parte de composición y tenemos a los productores, ¿verdad? este proceso aproximadamente a hoy tenemos cuatro años de estar trabajando en producción todo lo que es el proceso creativo fue aquí hecho en Costa Rica y ya después tuvimos la oportunidad de ir a grabar toda la instrumentación a Colombia por allá trabajamos con músicos ya establecidos en la industria internacional por ejemplo, el baterista, la tecladista pertenecen a un grupo colombiano que se llama Tercio Pelados y han grabado también para músicos ya reconocidos creo que han trabajado con Juanes por ahí Ricky Martin y tuve la oportunidad de ir a grabar toda la instrumentación del disco allá a Bogotá después volvimos y todo el proceso de postproducción sí fue hecho aquí en Costa Rica y nada, todo lo demás sí fue realizado aquí pero ha sido un proceso de aproximadamente casi cuatro años wow, increíble en este momento estamos viendo aquí en pantalla el video oficial de Costa Rica su primer sencillo de esta producción ¿tienes pensado sacar más videoclips de tus sencillos de este primer álbum? sí, claro, para mí desde el tiempo en que lancé el sencillo Costa Rica hasta cuando lancé el video fue todo un proceso porque estábamos terminando el álbum tuve la oportunidad de en ese momento hacer una gira pude hacer el prelanzamiento del disco en Jamaica después hicimos otra gira por Europa entonces fue todo un proceso que tal vez alargó el lanzamiento de este video pero ahorita me encuentro ya en la producción del segundo videoclip que espero ya en este año lanzarlo sí, entonces de fijo quiero por lo menos de las canciones que pueda sacarle videoclips perdón, que es tan importante hablando de giras fuera de cámaras me estabas comentando de que próximamente va a haber una gira por Limón coméntanos un poquito de eso bueno, estoy muy emocionada porque de los próximos shows que tengo es este concierto en Limón es en el estadio de Limón y tengo la oportunidad de abrirle a la filarmónica entonces va a ser un show súper bonito donde podemos contarle a la gente y compartir que la música reggae puede estar a este nivel, ¿verdad? puede ser algo muy general no se tiene como que aislar a cierto grupo sino que podemos compartirlo con todo el mundo increíble bueno Omar, tienes las cámaras de CD24 para invitar a la audiencia a que vea este nuevo videoclip de tu sencillo Costa Rica ¿verdad? sí, invítalos los invito a todos ustedes amigos de escenas CD24 a que vean mi nuevo video de Costa Rica espero que les guste que lo disfruten que se enteren acerca de mi país y aquí los dejo increíble Omar muchísimas gracias por venir a escenas CD24 y muchísimo éxito con este nuevo sencillo muchísimas gracias conversábamos con Omar Villarreal que nos hablaba acerca de su primera producción discográfica y su primer sencillo titulado Costa Rica a continuación vamos a nuestra última pausa comercial pero no se vayan porque ya regresamos con más de escenas CD24 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!